La legalización de marihuana está un debate grande en los gobiernos de los niveles federal y de estado. Muchas personas piensan que es medicina, pero muchas personas piensan que es peligroso para tu cuerpo y tu mente. Es una lástima que estas personas piensen esto. Marihuana estaba legal en 1906, pero los legisladores lo legalizaron porque estaba vivo como un tóxico. Gracias. Gracias. Marihuana de usos médicos está legal en New Mexico, Arizona, California, Nevada, Oregon, Montana, Vermont, Rhode Island, Hawaii, y Alaska. Marihuana está decriminalizando en Alaska, North Carolina, Ohio, New York, Connecticut, Missouri, Nebraska, Nevada, California, Oregon, y Alaska, y después dos semanas, New Mexico. Marihuana de usos médicos está legal en Washington y Colorado. Un estudiante hizo una presentación, dijo que también era legal en Florida, pero parece que no es legal en Florida. No, las reglas en Florida son más estrictas de Estados Unidos, pero en Estados Unidos, nada. Es cierto que algunos estados tienen leyes diferentes, también es cierto que los estados y los Estados Unidos tienen leyes diferentes. Es lógico que leyes estén al mismo, pero la constitución de los Estados Unidos dice que las leyes no necesitan estar al mismo. Decriminalizando significa que una cosa no está en un crimen. Cuando tú quedas a trapo para posesión de Marihuana, tú no recibes tiempo en el cárcel. Tú recibes una multa solamente. Es bueno que decriminalizando está en efecto porque muchas personas pasan mucho tiempo en cárcel para Marihuana. Decriminalizando no está jurídica, pero es mejor que Marihuana esté legal. El DEA tiene muchos problemas con los dispensarios de Marihuana para usos médicos. Se lo confiscaron porque ellos trabajan para el gobierno federal y está ilegal en un nivel federal. Es malo que el DEA confiscaron la medicina porque son muy importantes para algunas personas. ¿De dónde viene la Marihuana? ¿Cuál es el mercado que trae la Marihuana a Estados Unidos? ¿De dónde viene la Marihuana en general? La Marihuana ilegal. De México. De México. Y también algunos lugares de Centroamérica empiezan a... Nosotros consumimos mucha Marihuana aquí en Estados Unidos. Mucho está en Estados Unidos. Marihuana es muy bien. Marihuana de usos médicos está legal para razones fisiológico y fisioactivo. Personas en Jalé está medicina para aliviar dolor médica de física y mental. Pacientes usan cannabis para glaucoma y muchos otros problemas. Muchos otros problemas. Pero el primer uso es alivio de dolor para pacientes en quimioterapia. Olaja que los pacientes siempre puedan recibir la medicina. Quiero que Marihuana de usos médicos consigue legalizando en todo el país. El Congreso tiene mucha legislación en el proceso de ser legalizados, pero no promesas. No es cierto que Marihuana no está aditivo. Sí es muy aditivo, pero no está en droga peligrosa. Es lógico y preferible que Marihuana está legalizando. Ok, gracias.